No puede formar, no puede fallar en este momento. No puede formar, no puede formar, no puede formar, no puede formar. Y seguiremos por Madrid para conocer en el barrio de Begoña a Ricardo Serravalle, protagonista de nuestra historia de la semana. Este atleta brasileño ha superado diversos problemas de salud gracias al deporte. Incluso se ha atrevido con el Ironman. Nos moveremos después hasta el barrio de Moratalaz para mostrarles el Ball Ball, un divertido deporte para deportistas ciegos. El equipo madrileño de este distrito lucha por conseguir el ascenso a primera división. La cadena de gimnasios DreamFit procura personalizar el ejercicio de cada uno de sus usuarios. Y para ello dispone de unas magníficas instalaciones y de unos profesionales muy cualificados. Y no faltarán los saludos de famosos como Jero García, Teresa Perales o David Zaganzo. Tampoco el consejo de Santa Gadea Sport o la entrevista saludable a Juancho Gallardo, director de marca. Hola, soy Jero García y soy vuestro hermano mayor. Os voy a comentar una cosa y es muy importante que nos quede claro. De las cinco emociones más importantes que tiene el ser humano, alegría, tristeza, ira, miedo y asco, cuatro tienen connotación negativa. O sea que para estar alegre hay que ser generoso en el esfuerzo cuatro veces más que para estar triste. Por eso este programa se llama Madrid se mueve. Así que chicos, moveros. Madrid se mueve a Saffo en Carral para disfrutar de un deporte donde hay mucho intercambio, una red de por medio y donde los valores hoy son los protagonistas. ¡Comenzamos! Esta jornada tiene varios objetivos. Uno de ellos es que los niños desembarquen en la competición del tenis de una forma amable. La competición en el tenis es algo en ocasiones agresivo porque es una persona solo contra otra. En fin, esas cosas a un niño siempre le pueden impresionar. De esta manera lo que buscamos es que tengan un aterrizaje como muy suave en la competición, en donde se divierta, en donde haya una persona mayor que es un monitor con ellos, ayudándoles en los partidos. Para una federación el objeto fundamental es la promoción. Desde la fundación que tiene la misma federación siempre estamos muy pendientes de poder hacer todo este tipo de actividades de una forma mucho más natural, que el niño no tenga que jugar nuestro deporte en la estructura a veces tan estresante que les puede suponer el ganar o perder. Un niño que venga a jugar, que se inicie en nuestro deporte y que cuando salga, salga con una sonrisa y que a su padre le diga cómo me he divertido, qué bien lo he pasado, pues seguramente ese niño querrá repetirlo. Partimos de la base de que había un hueco en los niños, unos niños de un perfil que solamente venían a las escuelas a entrenar, pero no se les daba la oportunidad de poder jugar. ¿Qué hicimos con esto? Pues adaptar las pistas, adaptar las bolas, para tratar de conseguir una competición mucho más igualada. El tenis es un deporte que al ser individual tiene un punto de frustración que otros deportes no tienen y con esto conseguimos que los niños no lleguen a esta frustración. Los niños están organizados en siete niveles, desde los más pequeños, que sería el nivel mini tenis a semejanza, nosotros lo llamamos tenis nivel rojo, hasta un nivel alto que sería el séptimo, que sería amarillo. Se les va aumentando el tamaño de la pista, se les va cambiando la bola y ellos así van adaptándose al nivel de juego que tienen. Intentamos enseñar la deportividad, el gusto por competir, más que el resultado en sí, sobre todo que haya buen ambiente entre los niños, que haya compañerismo y que se lo pasen bien jugando un pequeño partido y también que tengan esa primera experiencia de jugar un partido que muchos de ellos, a no ser que lleguen a alta competición, no juegan. Laura, ¿por qué has elegido practicar tenis y no otro deporte? Pues porque es un deporte que me gusta y me lo paso bien y es muy divertido. Cristina, ¿y a ti qué es lo que más te gusta del tenis? Pues lo que más me gusta es correr y dar con la raqueta. Les sirve para empezar a moverse en este mundo de los campeonatos de una forma muy amistosa, les enseñan a contar esta forma endiablada que tiene el tenis de ir puntuando y sobre todo les enseñan, bueno, pues a que el que tienes enfrente no es un adversario, sino alguien contra quien te ha tocado jugar en un deporte y ya está. Yo te he visto antes jugando y charlando con muchos compañeros. Me encanta. ¿Qué es lo más divertido del tenis? Pues, por ejemplo, hacer amigos porque como juegas tantos partidos, sueles jugar contra contrincantes muy buenos. Como no tengo raqueta, he decidido que voy a ver el final del partido desde la grada. No, 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 Rocío, no tienes excusa. Pero ¿y esto? Tengo una raqueta para ti. Pues todo sea por Madrid se mueve. Vámonos a jugar, venga. ¡Madrid se mueve! Hola, soy Teresa Perales, nadadora paralímpica y madrina de la Fundación Renault para la movilidad sostenible. Quiero animarte a que hagas muchísimo deporte y lo hago a través de este saludo para Madrid se mueve. De momento, bueno, me conformo con caminar, andar un poquito rápido, bueno, mantenerme un poquito activo en el poco tiempo libre que tengo. Bueno, yo creo que es fundamental y ahí no descubro nada, ¿no? Yo creo que la salud y el deporte van íntimamente ligados. Pienso que una buena salud es imposible sin la práctica de algún tipo de deporte. Bueno, yo creo que tiene muchos beneficios, ¿no? Ya no solo físicos para tu salud, yo creo que también mentales. Procuro, procuro cuidar la alimentación. La verdad es que cada día tengo comida, cena, desayuno fuera de casa, eso lo complica un poquito, pero en la medida de lo posible, sí, porque entiendo que la alimentación también es un pilar fundamental para encontrarte bien. Creo que poco a poco la sociedad se ha dado cuenta, se ha concienciado de la importancia del deporte y ahora solo tienes que salir cualquier domingo a la calle en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, en cualquier rincón de España y puedes ver a un inmenso porcentaje de población practicando deporte. Yo creo que España es un país que hace deporte y cada vez más, lo cual es una grandísima noticia. En unos segundos visitaremos a Ricardo en el madrileño barrio de Begoña para que nos cuente cómo superó diversos problemas de salud con la ayuda del deporte. Después nos llegará a la recomendación de Santa Gadea Sport y conoceremos en qué consiste el gol de hoy. A los 32 años, Ricardo sufrió tres sictus que cambiaron su vida, pero su amor por el deporte le hizo superar todas las dificultades que encontró en el camino. Es todo un ejemplo de superación y de lucha que demuestra cada día que no existen límites. Yo empecé a hacer deporte a los nueve años de edad, con la natación. Yo sufría de asma y mi mamá me ha puesto a nadar. Y yo nadé de los nueve a los once. Pero la natación me traía una cosa muy rara, porque a mí no me gustaba estar solo conmigo mismo. Así que dejé la natación a los once años y empecé a jugar fútbol. Yo era portero y yo no crecí. Yo pensaba que iba a crecer un poco más y nada. Así que volví a las artes marciales. Y a los 32 años yo me jubilé de las artes marciales y empecé a hacer triatlón. Yo estaba entrenando para un Ironman y tuve tres mal súbitos y fui al hospital y todo. Y me detectaron que yo tenía un problema congénito en mi corazón, que se llama foramen oval permeable, que es un agujero entre los dos artes del corazón, donde el sangre venoso cruza con el sangre arterial y generaron coágulos que fueron a mi cerebro. Yo me quedé loca. Yo creía que podría perder otra persona. Y la verdad es que no quería. Entonces, he pensado un montón de cosas, he pasado un montón de cosas en mi cabeza. Quería, todo lo que pensamos, en verdad, es que no queremos perder una persona. Es lo que pasa. Cada día más aprehensivos, más aprehensivos. Y hasta que descubrieron lo que era y vamos a solucionar. Tuve que poner una prótesis en mi corazón para cerrar ese agujero y yo engordé 20 kilos. Me quedé gordo por la primera vez en mi vida. Yo me vi en esta situación, tuve un poquito de crisis de depresión por eso y fueron los días que cambiaron mi vida. Y en el momento de sufrimiento quitamos las máscaras y podemos ver a nosotros mismos en el espejo. ¿Sabes quién somos? Había un Ricardo antes y un Ricardo después de eso. El médico salió de la puerta y habló así para nosotros, estaba yo y mi suegra, y corrió todo bien. Nosotros tuvimos aquel momento de, creo que es de libertación. Es el amor de mi vida. Así como el deporte es su vida, Ricardo es la mía. Y sí que es verdad que después de seis meses, el médico me ha dicho, Ricardo, tú puedes volver a entrenar y tú puedes hacer lo que tú quieras. Y yo hablé, pero bien, yo quiero hacer un Ironman. Estábamos nosotros juntos, es una cosa muy graciosa porque estábamos nosotros juntos en la cama y Ricardo habló así. Quiero hacer un reto de nuestra ciudad, de la parte del mar abierto, hasta una isla que se llama Morro de São Paulo, que son 63 kilómetros. Y solamente tres meses después que yo empecé a entrenar, yo sufrí un accidente con mi pierna izquierda, donde yo rompí prácticamente todos los huesos del tobillo, yo rompí el peronio, yo tuve que poner cinco prótesis en mi pierna. Y el médico ha dicho para mi mujer que cuidara de mi cabeza porque yo no podía más caminar sin una muleta. Fue muy complicado porque tenía planes, tenía un montón de cosas en su cabeza para hacer y yo siempre, calma, no es así, vamos haciendo poco a poco. Tú no puedes intentar querer hacer las cosas pasando una cosa por encima de la otra. Y en mayo de 2013 yo logré hacer el Ironman, ya sin muletas y sin malas. Fue un periodo muy bonito. Solo vivía dos o tres veces por semana, pero luego poquito a poco ya fuimos despaciando, estaba mejor, tenía más movilidad de tobillo, que es una cosa importante cara a la carrera a pie, ya que con su operación tenía un poco de limitación. Y aunque no se haya podido recuperar al 100%, intentamos que estuviera al máximo posible y a partir de allí hasta llegar a Motril, que es cuando se hizo el Ultrasolidario, bueno, el Ultratree Spain. El reto fue en abril del año pasado, fue un reto de 24 horas en spinning. Lo hizo Ricardo para una escuela de Brasil, en las favelas, y lo promocioné el todo él. Estaba en un momento bajo, para mí fue un apoyo muy importante que tuve con él. Me vino muy bien, positivamente. La verdad es que sí, la verdad es que una vez que le conoces, sabes todo lo que le ha pasado en su vida, las deficiencias que tiene a la hora de realizar ciertos ejercicios. La verdad es que te hace también un poco creer más en ti, intentar sacar lo mejor que tienes a la hora de hacer ejercicio y en cualquier otro ámbito. Es un profesor de la leche, pues lógicamente es polivalente, ¿de acuerdo? Te da cualquier tipo de clases, tan pronto le encuentras en la piscina como le encuentras boxeando. ¿Motivar a la gente? Pues lógicamente eso motiva muchísimo. Nosotros, encantadísimo con Ricardo. Otra persona, yo creo que estaría sentada en el sillón, realmente. Ricardo le tienes aquí dándole todo, todos los días. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Y si tú puedes traer todos esos valores del deporte, el trabajo en equipo, aprender a ganar, aprender a perder, ¿sabes? Aprender a superar a tus propias limitaciones, a tu propia mente que dice, ah, yo ya no puedo, y tú dices, no, yo puedo. Y poder llevar todo eso para tu vida, fuera del deporte, tú vas a alcanzar la plenitud como ser humano, ¿sabes? Tú vas a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Y a veces tienes que perder para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Hay que pagar el precio, hay que estar disponible a pagar el precio, dispuesto a pagar el precio. Porque soñar, todos pueden soñar, pero tú estás dispuesto a pagar el precio de tu sueño. La frase que yo siempre digo para las personas es, nunca dejes de soñar, nunca. Hola, soy David Zaganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles. Y bueno, os animo a hacer deporte porque Madrid se mueve. Como ha ocurrido en la mayoría de los ámbitos de esta sociedad, la innovación y la tecnología ha llegado a la actividad física y al deporte para quedarse, para quedarse y para ayudarnos a mejorar. Hablamos de salud y la salud debe controlarse y cuantificarse. Hasta día de hoy no hemos podido controlar los procedimientos y no hemos podido controlar la respuesta que el organismo tiene a ciertos programas de actividad física. ¿En qué sentido nos ayuda la tecnología? Al final, al alcance de nuestra mano, tenemos muchísimos indicadores que podemos registrar en el día a día, cuando salimos a correr, cuando dormimos, cuando estamos con nuestra familia y eso lo podemos volcar a las instalaciones, de tal manera que nuestros técnicos conozcan todos nuestros hábitos y cómo responde nuestro cuerpo a cada momento. De esta forma hemos conseguido que la tecnología que solo se utilizaba en el alto rendimiento se ponga al servicio de las personas que realizan un programa de actividad física con un fin que nada tiene que ver con el alto rendimiento. Hola, soy Clara Simmel, campeona de España de Maratón y os animo a todos a correr la carrera 15 kilómetros Medlife el próximo 24 de marzo, que es una carrera súper atractiva que recorre las calles más emblemáticas de Madrid y que además es cuesta abajo, con lo cual todos vamos a hacer un marcón. Silencio, por favor, play. Tiempo motoficial, la paz. Silencio, por favor, play. Estamos en la onza y esto es lo que siente un jugador de golbol a cada segundo durante el partido. Les aseguro que no es nada fácil desenvolverse así. Hoy Madrid se mueve y se desplaza hasta Moratalaz para ver el partido del Madrid contra el Mediterráneo de este deporte tan inclusivo. Aquí en España se introdujo a finales de los años 70, años 77 en concreto, pues el profesor de educación física que había en el colegio de la once en Madrid, que casualmente era mi padre, Diego Monreal, pues lo vio jugar en Polonia y entonces lo introdujo aquí, lo vio jugar y empezamos a jugar. Se empezó a jugar en el colegio de Madrid de una manera muy rudimentaria al principio y a partir de ahí ya se consiguió el material necesario y ya poquito a poco fue evolucionando y a raíz del año 92 que teníamos las Paralimpiadas en Barcelona y había que crear una selección nacional, pues en el año 91 ya se creó el primer Campeonato de España y a partir de ahí por toda España, por los distintos colegios y distintos centros, pues se fueron creando equipos y hasta hoy. La norma básica es que hay dos equipos, juegan tres jugadores contra tres jugadores, todos ellos tienen diferente nivel de ceguera, de dificultad visual y para unificar esos niveles pues se utilizan unos antifaces para igualar las condiciones de juego de los dos participantes. Y luego, pues muy importante, la concentración en el sonido del balón, es un balón también con sus peculiaridades porque tiene entre unos cascabeles y gracias a eso y a las marcaciones de las líneas del campo, los jugadores se pueden orientar. En el campo, aparte del sonido de la pelota que les está indicando la trayectoria que lleva para poderla defender, tenemos las líneas que están marcadas en relieve, entonces normalmente es una cuerda con cinta de carrocero por encima y aparte de la portería y la pelota tienen también las líneas, líneas de posición, líneas laterales y todo lo que es el área del jugador está marcado en relieve para que ellos se puedan orientar. Estoy en la selección, juego con un equipo que se llama Madrid Más Ideas y somos campeonas de liga del año pasado y nada, aquí seguimos. De momento vamos empatadas con otro equipo que se llama Tetuán este año y bien. Me gustaba mucho el tema del golbol y quería practicarlo y me vine a Madrid a estudiar y ya aproveché, me apunté al golbol y la verdad es que es muy bien, un equipo fenomenal y jugando muy bien, me encanta jugar y entrenar. Estaban en una categoría superior a la nuestra y que los partidos van a ser muy complicados, entonces este mismo que hemos ganado 14-10 ha sido un partido muy difícil que no sea, digamos, donde no nos hemos ido en el marcador hasta el último momento, entonces aquí todos los partidos van a ser difíciles. Después de ver el partidazo de hoy lo que nos queda claro es que nosotros le marcamos un gol a la discapacidad. Cualquier gimnasio puede ser una buena opción para mantenerse en forma, pero algunos procuran ofrecerle una atención personalizada con profesionales de primer nivel, es el caso de la cadena DreamFit que visitaremos de inmediato. También les ofreceremos más saludos de campeones como José Manuel Egea y nuestra tradicional encuesta sobre por qué se mueven los madrileños. El que los gimnasios hayan proliferado tanto en los últimos, no sé, 6, 8, 10 años, es consecuencia de dos cosas. Es un proceso, no ha sido una cosa que haya sucedido de repente. Hay un primer proceso donde los ayuntamientos tienen un protagonismo muy importante en hacer que el deporte se convierta en parte de la vida de la gente. Lógicamente se empieza por los jóvenes, escuelas deportivas, polideportivos municipales. Y cuando llega la crisis, en el año 2008-2009, ya no presumimos de consumir cosas caras, presumimos de comprar barato. Y dentro de ese proceso, pues también los gimnasios han tenido una explosión. Nosotros fuimos los primeros en 2010, a nosotros nos siguieron otros muchos, nacionales o internacionales, y eso ha hecho que, bueno, pues que hoy nos encontremos con que los gimnasios, el fitness, el deporte en general, es una gran moda. Es algo que ha venido para quedarse, es algo que forma parte de la calidad de vida de los ciudadanos europeos y en España, pues ya estamos a ese nivel que tanto añorábamos hace años y que hoy, pues hace que más del 50% de la población haga deporte de forma regular. Lo que va a aportar a alguien que se está iniciando en la actividad física o en el deporte el venir a un gimnasio, con respecto a hacerlo por su propia cuenta, es que va a encontrar una serie de profesionales, monitores de sala fitness, entrenadores personales, coordinadores, que le van a orientar desde el primer momento para su desarrollo físico, mental, sobre todo la salud es el pilar básico, y le orientarán o bien con actividades colectivas, o bien un entrenamiento más personalizado si lo requiere, porque tenga patologías, lesiones, o bien con clases colectivas para socializar, ya que aquí llegas a hacer compañeros, amigos, es como una gran familia, así que es lo que puede aportar con diferencia de entrenar por tu propia cuenta solo. Decidí apuntarme a un gimnasio porque me estaba dando cuenta que el sedentarismo estaba afectando mi vida, aunque era delgada, siempre he sido delgada, pues sentía que me cansaba más cuando, qué sé yo, subía unas escaleras, trotaba y dije, no, si estoy tan joven no puedo sentirme así como si tuviese, no sé, muchísima más edad. O sea, si he cambiado de domicilio o de país, donde sea, siempre busco un gimnasio o busco hacer deporte. La clave para que se mantengan activos y vengan al gimnasio al menos dos o tres veces por semana es que disfruten, se diviertan, se relacionen y encuentren cierto ocio en venir a hacer actividad física y deporte. Implantar nuevas tendencias, pues por ejemplo, boxeo, actividades de cross training, de alta intensidad. Estamos intentando ser bastante avanzados, intentando probar cosas nuevas. Ahora, en las nuevas aperturas, en los nuevos centros, hemos incorporado cinco burbujas, cinco salas muy chiquititas, muy acogedoras, donde tenemos actividades como body pump, body combat, shabam, que es una actividad coreografiada de baile, que también lo tenemos todo presencial, con el monitor, pero si a lo mejor una persona llega tarde o simplemente quiere entrar 10 minutos, 15 minutos, como calentamiento, como parte final de su entrenamiento, tiene total libertad para entrar y salir. Y hoy en día hay muchos jubilados que su forma de divertirse es que han hecho el grupito de amigos en el gimnasio, van por la mañana a las nueve, se tiran hasta la una y para ellos es lo mejor que pueden hacer. Después de que pase un domingo, suelo estar un poco cansado, pero según va evolucionando la semana, ya me voy encontrando mejor y ya me voy machacando un poquito más, aunque no me machaque mucho. El deporte me aporta relajación, tranquilidad, estar en forma, cuidarte un poco, aparte de la dieta, cuidarte un poquito y bueno, lo que solemos hacer todos. Así que yo diría que a todos los que no hacen deporte, levántense de la silla, dejen el mando, que siempre hay tiempo para el mando y la televisión, y vengan a la calle, a los gimnasios, a las pistas deportivas a hacer deporte. Hay un deporte para cada persona, hay una actividad para cada persona y hay actividades que no requieren un gran esfuerzo físico y sin embargo, sí que tiene unos grandes beneficios para la salud, para el estar bien, para vivir más, para llegar a viejitos en muchísimas mejores condiciones. Así que anímense, por favor, anímense. Hola, buenas, soy José Manuel Egea Cáceres, campeón del mundo seis veces, trece veces campeón europeo y saludos para toda la gente y amigos de Madrid se mueve. Desde aquí os quiero comentar que todo el mundo, todo el mundo haga deporte y sobre todo practique karate, que es lo mío, pero indudablemente el deporte, que es lo principal. Cuando hacemos deporte, aumentamos el volumen de expiración y por lo tanto inhalamos más aire. Esto significa que aumenta los contaminantes que entran en nuestro organismo por vía respiratoria y por lo tanto nos afectan más. La principal recomendación sería que las personas que tuvieran algún tipo de patología crónica, respiratoria, cardiovascular, evitaran la práctica deportiva en el exterior, que es donde tenemos la contaminación. La práctica en el interior, en polideportivos, en principio estaría exenta de ese problema. Lo ideal sería que realizaran trabajo pero en interior, no en exteriores. Los principales contaminantes son dióxido de nitrógeno, que es un contaminante primario que deriva directamente de los coches, de los vehículos, y el ozono, que es un contaminante secundario derivado del dióxido de nitrógeno. Y desde la óptica de la salud son muy importantes las partículas en suspensión, que aunque no tienen una regulación de control medioambiental europeo, sí que son muy importantes porque tienen una incidencia importante sobre la salud de los ciudadanos. Soy Marta Molpeceres, soy corredora máster, empecé a correr hace cinco años, cada vez estoy más enganchada a esto, yo os animo a todas a que vengáis, a que hagáis deporte y por supuesto a que veáis Madrid se mueve. ¡Vamos chicas! Yo me muevo porque me gusta marcar puntos. Yo me muevo por pedalear, por competir y por ganar, desde Toledo, MTB. Yo me muevo para despejarme. Yo me muevo porque desde pequeña hago karate y me hace sentir mejor. El Consejo Coleg es el organismo que aglutina a todos los colegios regionales de profesionales de la actividad física y el deporte. Y la buena noticia es que le acaban de conceder el Premio Nacional del Deporte. Es un justo reconocimiento a esas decenas de miles de profesionales, desde la enseñanza a la gestión, pasando por la alta competición, que están muy cercanos a los deportistas. Baste el alto nivel competitivo que hay en nuestro país para valorar a este colectivo. Desde aquí nos unimos a la felicitación y sí que le pediríamos al Consejo Superior de Deportes, que es quien lo ha concedido, que también, por otra parte, escuchen las justas reivindicaciones de estos señores sobre la nueva ley del deporte, porque hay puntos que reivindican con toda la razón. ¡Ale! ¡A vaya! ¡Ale! 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 Muerda y moviendo